Y yo, siempre estuvimos juntos, cada día juntos, siempre Y puedo sentir, que te estoy perdiendo, no puedo evitarlo, es el fin Parece que, me dejas ir, si es así no lo quiero saber No hables, sé que vas a decir, ya déjate, explícame, me causó un gran dolor No hables, sé que estás pensando, no des más razones, me causó un gran dolor Y no hables, sé que estás pensando, no des más razones, me causó un gran dolor No hables, sé que estás pensando, no des más razones, me causó un gran dolor Yo no sé qué hacer, me enamoré de ti en un día Y no sé por qué, hiciste renacer mi vida Aun sabiendo que lo nuestro, no podría ser Esta situación, de verte tanto a escondidas No puedes seguir, me dañe sin saber mi vida Y hoy te marchas de mi lado, con otro querer Y así yo vivo mi vida, herida Y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado Que tú estarás a mi lado, para siempre conmigo Y así yo vivo mi vida, herida Y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado, no te vaya sin saber Cuánto te amo Yo sé que esa mujer a quien le das lo que jamás quisiste dar Se atreve a contar, pero tengo dignidad Que me tiene peda Tal vez no debas resignarme y no llamarte más Tal vez no debas respetarme y no notarte más Tal vez no debas dejar con toda dignidad Que viva su romance en paz No sé quién de los dos es el que se está perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que estás Yo sé que no podrás quererte con dos Así no te amará jamás Después de tanto tiempo lejos de olvidarte Te apareces y me dices que no has dejado de amarme Que vienes a buscar El tiempo no ha borrado lo que hemos vivido Nadie ha superado lo que viví contigo Y tú sientes lo mismo Ven y pasa que le temes Ya conoces bien la entrada Que abocan los recuerdos no hay palabras Si esta casa hablara Confesaría que somos panes locos que aman sin medida Si esta cama hablara se convertiría en profesora de sexo y anatomía Si esta silla hablara Escribiría un libro de piropos y de poesía Si esta cuando hablara les contaría Historias de pasión, de amor y fantasía Agua del arroyo blanco Agua pa' saciar mis labios Agua de tu primavera De mi salamera Pa' mi corazón Eres para mi como agua clara Que corre hacia mi corazón como un río Que nace y que muere En el fondo del mar Eres para mi como una luna Desnuda de la noche Guiando mis pasos hasta el amanecer Siempre para mi eres lo primero Ante falta el dinero Te quiero Yo sin oro ni plata Te espero hasta el atardecer Tu serás mi palma y el consuelo Y el aire que me falta algunas veces Agua del arroyo blanco Agua pa' saciar mi ser Quiéreme Quiéreme Como se quiere por primera vez Quiéreme Quiéreme Para los restos de la vida Y quiéreme Como se quiere por primera vez Quiéreme 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 Como se quiere por primera vez Quiéreme 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 Para los restos de la vida Y quédate Que mi alma es una bulería Dicen que lo nuestro está prohibido Que es el veneno del pecado Y un mal trago del destino Que solo somos dos amantes escondidas Que tú me harás un infeliz toda mi vida Que importa Si te quiero Que me importa Me dicen que esta historia está acabada Que estoy ciega porque sigo enamorada Que tus te quiero son un fruto del vacío Que tú algún día me echarás de tu camino Dicen que vivimos una farsa y es mentira Diles Que nuestro amor es grande como el universo Que en este corazón me sogan sentimientos Entre unas ganas de pasión sin límites Diles Que vivo y muero para darte amor Ha pasado tanto tiempo Finalmente descubrí tus besos Me enredaste en tu mirada Me abrazaste con todos mis defectos Tú sí sabes quererme Tú sí sabes adorarme Mi amor no te vayas Quédate por siempre Para siempre Para siempre amarte Corazón tú sí sabes Quererme como a mí me gusta Soy la flor encendida Que da color al jardín de tu vida Corazón tú sí sabes Quererme como a mí me gusta Por favor no me dejes Y es que soy valiente En corresponderte Si una orquesta tuviese que hablar de los dos Sería más fácil cantarte un adiós Sería más fácil cantarte un adiós Hacernos adultos sería un creyendo Yo me uní letal El amor anunció un mal temporal Y perdemos armonía Ponme algo de música ligera Porque me siento ausente Que sea ligerísima Palabras, sombras, misterio Y alegre y solo un poco Ponme algo de música ligera Este silencio inquietante Para escapar de este pozo del dolor Que nos arrastra los dos Y no queremos ¿Cómo poder explicarte? Que la luz que me ilumina son Tus ojos chiquititos Los héroes Bonitos Los héroes Bonitos Ah Quiero Escribirte una carta Que te encuentres Que te encuentres En un proviso justo bajo de tu almohada Soñando 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 Enamorada Iluzcanada Me pongo Me pongo roja Cuando te hablo Super botada De sentimientos Voy declarándote lo que siento Vida Ay amor Ay amor Ay amor Ay amor Ay amor Ay Ay Queda Que poco queda De nuestro amor Apenas Apenas queda Nada Apenas Ni palabras Queda Queda Solo el silencio Que hace estallar La noche fría y larga La noche que no acaba Solo Eso Eso queda Solo Quedan Las ganas De llorar Al ver Que nuestro amor Se aleja Frente a frente Bajamos La mirada Pues ya no queda Nada De que hablar Nada Nada Queda Quedan Las ganas De llorar Al ver Que nuestro amor Se aleja Frente a frente Bajamos La mirada Pues ya no queda Nada De que hablar Nada Simona Aguirre Disculpa Mi tono de voz Acá no estamos A solas Estoy hablando Bajo Pa' que nadie Sepa Mi intención Podríamos Irnos De aquí Busquemos Un mejor Lugar Donde yo Pueda hablar Más fuerte Nena Y tú Puedas Gritar Ya no estoy Papayasadas Vamos A mi casa Vamos Que calor Nos abraza Y en ese camino Yo me meto En contramano Vente Que te presento A mi colchón No estoy Hablando De amor Mi loca Seguro Nos llevamos Mejor Sin ropa Tú solo Déjate llevar Por mi cuerpo Naufragar No quiero Compromisos Ni una Boda No estoy Hablando De amor Mi loca Seguro Nos llevamos Mejor Sin ropa Tú solo Déjate llevar Por mi cuerpo Naufragar No quiero Compromisos Ni una Boda Ven Ya Háblame bajo Vamos pa'l cuarto Estamos doventa Estamos conectados Tomando un vino Y serás mi copa Mantén la carne Quita esa ropa Quiero tus besos No quiero a otra Quiero tus besos No quiero a otra 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 Tus ciencia Eran algo Tan detestables No permitían Iniciar la batalla Echados en la hierba Me gustaba Explorarte Hacia el sur Al sur Cuando me entrampa La melancolía Vuelven esos Inolvidables días Tú eres algo Para siempre Tú eres algo Para siempre Vivíamos alto Pero nuestras vidas De cara al mundo Franca rebeldía Tú eres algo Para siempre Tú eres algo Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Besé tus labios Besé tu frente Besé tu cuello También tu cuerpo Muy suavemente Muy suavemente Y tantas veces Besé mis labios De lado a lado De arriba Bajo Toqué tu piel Y un día te fuiste Sin despedirte Yo no sabía Lo que perdía Y me castigo Todos los días Al no tenerte Al no tenerte Hoy solo vivo De tus recuerdos Solo suspiro Pues te he perdido Ahora no sé Y un día te fuiste Sin despedirte Hoy solo le doy besos al aire Me estoy muriendo Por tocarte Hoy solo le doy besos al aire Como quisiera acariciarte Ya no te interesa No me extrañas No me quieres Ni mirar Ni mirar Con un beso Yo probé Las tentaciones De otros labios Y tú nunca has Perdonado Las traiciones Y ahora Por haber sido Cobarde En vez de besarte A ti Solo le doy besos Besos al aire Mi arco volando Esta voz Cuando voy a tocar Tu belleza despierto Me quedo loco De deseo Me pone loco Tu cuerpo Quiero tenerte aquí Y que estés junto a mí Son todo lo que espero Quiero tu amor Y no hay nada Acepto el dolor Y la soledad No quiero más nada Sin vos Me siento mal Son la razón Para poder seguir Y para ser feliz Preciso tener tu amor Sus toda mi bendición Y mi bendición El fantasma de mi corazón Son la razón Para poder seguir Y para ser feliz Preciso tener tu amor Son toda mi bendición Y mi maldición El fantasma de mi corazón No escucho la palma ¡Vamos! ¡Eso! ¡Cómo dice! Cuando me ceda la noche Yo te busco en mis sueños Viajo volando hasta vos Cuando voy a tocar Tu belleza despierto Me quedo loca Me quedo loca Me quedo loca Tu deseo Me quedo loca Tu cuerpo Quiero tenerte aquí Y que estés junto a mí Si es todo lo que espero Quiero tu amor Y no hay nada Te abierto el dolor Y la soledad No quiero más nada Sin vos Me siento mal Tú la razón Para poder seguir Y para ser feliz Preciso tener tu amor Sos toda mi bendición Y mi maldición El fantasma de mi corazón Sos la razón Para poder seguir Y para ser feliz Preciso tener tu amor Sos toda mi bendición Y mi maldición El fantasma de mi corazón El que no levanta la palma No es cuartetero Vamos, 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 vamos Eso Muchísimas gracias a todos Seguimos disfrutando Con el Loco Hey, Rodrigo